de XN nos pagan del 18 al 20 en este momento a todos al 99% de los distribuidores independientes que han hecho las cosas correctas dentro de la compañía hoy les estaban pagando ¿sí? ¿para qué? para poder ir a comprar de pronto el mercado, para poder estar estos cuatro días dentro de su casa con toda su familia, pagar sus facturas, pagar todas sus necesidades ¿cierto? y guardar me imagino que estarán guardando el 20 o el 30% para situaciones como estas, para hacer ahorros, para después invertir y poner a trabajar el dinero, eso ya es educación financiera ¿listo? entonces vamos a empezar ¿cómo podemos generar un ingreso digno aquí en Colombia mayor a un millón quinientos mil pesos? gracias a la compañía de XN, ok dentro de la compañía de XN cuando nosotros presentamos esta oportunidad bueno, tenemos cuatro maneras de poder hacer parte de esta gran compañía, de poder conectarnos con la compañía de XN, una de ellas es adquirir una membresía dentro de la compañía que tiene un valor de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos pesos, ¿qué incluye la membresía? incluye un brochure que está en español o en inglés, donde vamos a tener información de lo que es la compañía de XN lo que son los logos de la compañía los diferentes conceptos, el fundador de la compañía, el producto los productos, el reconocimiento, el ganoderma lucidum, sus certificados y el plan de compensación en el plan de marketing de la compañía de XN, un CD corporativo y un sticker para poder pegarle en el carro o en alguna ventana también vamos a poder tener nuestra plataforma donde vamos a poder mirar nuestro negocio vamos a tener beneficios de la membresía como ya sabemos que es una membresía totalmente vitalicia nunca se vence que es una membresía internacional podemos hacer el proyecto en cualquier parte del mundo gracias al concepto de un mundo un mercado que podemos construir un legado es heredable entonces tenemos esa opción que es la de 54.400 pero no trae no trae producto o tenemos la otra que es de 91 creo que quedó con una caja de café con 20 sobres y tenemos la otra que es del kit premium que trae el RG y el GL de 30 cápsulas cada uno en el día de hoy dentro de estas diapositivas que vamos a ver vamos a empezar con el kit pequeño no todo mundo tiene para ingresar con los otros kits o con el de 518 mil pesos que es el IOC pero DXN nos da la oportunidad de poder ingresar con uno de 54.400 entonces vamos a hacerlo de esta manera ¿listo? estamos aquí pensando en todas las personas que deseen emprender segundo vamos a consumir mínimo 30 puntos mensuales listo y vamos a coger de modo de ejemplo la caja de café listo es el segundo paso primer paso afiliarnos con un kit de 54.400 pesos para tener la membresía y todos los beneficios de la compañía DXN que el producto venga directamente de la empresa a cada uno de nosotros segundo paso vamos a consumir mínimo 30 puntos mensuales y ya vamos a ver el por qué de estos 30 puntos y vamos a coger de modo de ejemplo el día de hoy el café listo y el tercer paso muy importante vamos a conseguir a 3 amigos a 3 personas y les voy a enseñar a hacer lo mismo que yo eso se llama el poder de la duplicación o sea que ellos también ingresen con 54.400 y que hagan 30 puntos dentro del transcurso del mes o sea que consuman 7 cajas de café ¿listo? ahora muy importante lo que vamos a ver en este momento los términos hay que entender los siguientes términos familia y equipo ¿listo? entonces acá en robo entre paréntesis tenemos PB PB que significa valor de punto de cada uno de los productos el café tiene 4.6 ¿sí? valor de punto ahora en el siguiente paréntesis PB es el valor de punto personal o sea mi compra personal ¿listo? en el tercer paréntesis el GPB valor de punto grupal ¿qué quiere decir eso? el valor de puntos que hagan las personas que yo patrocinio ¿sí? por eso se llama valor de punto grupal y en el último es el PB que significa valor de punto grupal y personal o sea se suman los puntos grupales más los puntos personales que yo haga ¿ok? muy importante esta definición de estos términos ¿dónde los podemos encontrar? en una lista de precios ahí los pueden encontrar ¿ok? ahora muy importante y dentro de su plataforma ¿sí? en su e-word ahí pueden encontrar los GPBs y los PGPBs ¿listo? y los PPBs personales ahora esta tabla que vemos acá súper importante déjenme la camilo DXN maneja una tabla que es cuando usted y yo hemos acumulado los primeros 30 puntos estamos al 6% ¿ok? gracias a que DXN es una compañía justa y generosa su plan de compensación es justo y generoso ¿sí? recordemos los cuatro pilares de la empresa el primero la estabilidad de la compañía es una compañía que lleva 27 años en el mundo que está en más de 180 países que es una compañía que ella misma cultiva manufactura y comercializa distribuye sus productos no depende de terceros y es dueña de sus propias tierras o sea nos brinda una estabilidad segundo la superioridad de los productos son productos pioneros son productos únicos de alta calidad a bajo precio en diferencia con las otras compañías de multinivel que se dediquen al negocio de ganoderma lucidum tercer pilar de la compañía DXN un plan de mercadotecnia justo y generoso dentro de él encontramos que los puntos no se pierden que el rango no se pierden ok que hay también dinámica de comprensión aquí hay muchísimos muchísimas formas de ganar dentro de DXN sí o sí vamos a ganar en DXN listo y el cuarto pilar es que podemos formar o ganar gracias a que construimos una red a nivel global listo entonces esta tabla que estamos viendo aquí nos dice que cuando estamos al que cuando tenemos 30 puntos si esos 30 puntos pueden ser los propios tuyos juntos con los de tu organización si ya has tenido si estás patrocinando personas estás al 6% cuando acumules 120 puntos sumando los primeros 30 puntos vas a estar al 9% listo cuando estemos a 400 puntos estamos al 12% cuando estemos a 800 puntos estamos al 15% y cuando estemos a 1300 estamos al 18% cuando estamos a 1800 puntos estamos al 21% y aquí llegamos al primer rango de la compañía de XN que es el de agente estrella ok y muy en claro lo que yo les voy a decir y se los digo con postura si o si ustedes y yo llegamos a agentes estrella en la compañía de XN así no tengamos a nadie en la organización así sea solamente nuestro propio consumo si o si vamos a llegar a agentes estrella listo por qué porque en DXN no se pierden los puntos listo eso es poderosísimo ok y en el 99% de las otras compañías lamentablemente al cierre de mes se te pierden los puntos aquí en DXN no se te los pagan pero se te siguen sumando para que sigamos creciendo de porcentaje y de rangos listo continuamos y como miramos aquí ejemplo tenemos la caja de café linchi tiene 20 sobres y que tiene 4.6 pb o sea el valor de punto de la caja de café de 4.6 que es la que estamos cogiendo aquí a modo de ejemplo para que entendamos más el término de el SV ¿qué es el SV? a veces vemos la lista de precios y en la última en la última casilla dice SV SV significa valor sobre el cual se calculan las comisiones de cada uno de los productos de la compañía de DXN listo entonces valor sobre el cual se calculan las comisiones vamos a coger el café el café tiene un costo para precio distribuidor o sea para nosotros que ya tenemos código en la compañía de DXN de 41.300 pesos es el nuevo precio que está en este momento ¿qué hace la compañía de DXN? coge esos 41.300 pesos y saca el valor comisionable el valor comisionable de la caja de café es de 17.300 pesos como lo vemos acá en el muñequito que está allí listo 17.300 pesos es el valor comisionable lo que reparte la compañía según el porcentaje gracias a la acumulación en la tabla que vimos anteriormente y Cristian ¿qué sucede con el resto? el resto o sea los 24.000 pesos que quedan son de la compañía DXN gastos de qué? cultivo de manufactura nómina distribución todo lo que le genera el costo neto a la compañía de distribuir y comercializar el producto de allí lo saca o sea mire familia algo espectacular a DXN el plan de compensación tradicional le tardó cinco años cinco años en realizarlo al fundador de la compañía junto con todo su equipo para que sí o sí donde llegue al país que llegue funcione que hay una crisis no importa en DXN se te paga tu valor comisionable gracias a que la compañía hace esto saca lo que le corresponde a ella y saca un valor comisionable que el dólar subió no importa no dependemos del dólar a nosotros no nos afecta que el euro no 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 importa a nosotros eso no nos afecta para nada gracias a que DXN tiene un valor comisionable eso es algo poderosísimo que tenemos aquí ¿listo? entonces muy claro esta parte ¿no? y si vamos no que quiero ver es de la espirulina en la parte última dice el valor comisionable ¿listo? ahora continuando vamos a mirar el siguiente planteamiento de una forma hipotética o sea lo que estamos hablando aquí no es que la compañía lo tenga en un módulo no es una estructura que nosotros el equipo líderes emprendedores gracias al diamante Jorge Iván Quintero pues lo diseñó para que todas las personas se puedan beneficiar y que sí se puede construir un ingreso residual de esta manera y es de verdad que funciona porque ya lo hemos hecho entonces el ejemplo es el siguiente vamos a plantear un caso hipotético de un potencial de ganancias durante cinco meses bajo los siguientes dos supuestos ¿ok? listo primero las ventas personales por cada distribuidor son de 7K cajas del INCHE que nos da 32.2 pbs ¿por qué nos da 32.2 pbs? 4.6 con su calculadora por 7 cajas de café te da 32.2 pbs ¿listo? ese es el primer supuesto no los estoy mandando a vender ustedes también las pueden consumir pero si las vendieran recuerden que la venta directa es una de las formas de ganar aquí en DXN ¿listo? ahora el segundo supuesto es que cada uno de nosotros patrocine a tres nuevos miembros a tres nuevos distribuidores una sola vez o sea voy a a conseguir a tres personas una sola vez ¿hasta cuándo? ya les diré hasta cuándo ¿listo? pero vamos a enfocarnos primero en esas tres personas digamos lunes y martes me dedico a Juan miércoles y jueves me dedico a María y viernes y sábado me dedico a Pedro ¿sí? a trabajar a cada uno de sus listas para ayudarlos y ya el domingo descanso ¿sí? de esa forma lo podemos hacer ¿listo? para no nos saturamos de datos directos al principio ahora ¿por qué hablamos de la venta directa? consiste en vender un producto en este caso en la caja de café a las personas que no son miembros ¿sí? y se obtiene una ganancia directa a partir de la diferencia de precio público a precio distribuidor cada uno de nosotros en nuestra lista de precios tenemos el valor en cuanto nos sale el café precio distribuidor y en cuanto lo podemos vender recomendado por la compañía de XN o sea que si una persona te dice hoy hombre me gustó ese café Cristian ¿cómo hago para poderlo consumir en mi casa? ok listo excelente Juan tienes dos opciones una de ellas es cómpramelo a mí y pues mi bolsillo y yo te lo vamos a agradecer ¿listo? porque es que yo me gano un diferencial que es del 50% ah ok excelente o la otra es que yo te ayudo a conectarte con la compañía de XN para que tú goces también de esos beneficios ¿listo? esa es una de las dos esas dos formas tienen las personas para poder consumir y tener los beneficios listo entonces miren miren este ejemplo que está aquí en esta diapositiva ¿cuáles son las ganancias por venta directa? si nosotros vendiéramos 7 cajas de café linch y black coffee ¿por qué le digo que para vender estas 7 cajas de café si de pronto no tienes el dinero en el momento o sea solamente tuviste para ingresar con 54 mil 400 pesos ok listo pero Christian yo no tengo para comprar las 7 cajas de café que me valen ¿cuánto me valen a mí las 7 cajas de café? si estoy empezando y todavía no tengo el dinero 41 300 por 7 me valdrían 289 mil 100 pesos ok no hay ningún problema ya tienes un código en la compañía que lo adquiriste gracias a la membresía de 54 mil 400 entonces tú ¿qué puedes hacer? vas a darle a compartir vas a hablar con las personas y vas a vender tus 7 cajas de café ¿listo? entonces estas 7 cajas de café tienen un precio público 181 para las costas ok listo María Inger gracias precio público 62 mil pesos es el precio recomendado por la compañía de XN o sea no te vayas a pasar de esos 62 mil pesos de verdad no deberías hacerlo porque hay personas personas que te van a comprar la primera caja o la segunda caja de café va a haber un momento si tú se la estás vendiendo a 70 mil a 70 mil pesos pongamos que a 70 mil resulta que esta persona decide afiliarse a la compañía de XN y va y mira que valía 62 mil pesos que le estás cobrando 8 mil pesos de más de diferencia ¿qué va a decir esta persona? hombre esta persona no es íntegra esta persona no es íntegra entonces no me afilio con él me voy a afiliar con otra persona nos puede pasar entonces si la compañía ya nos está recomendando ese precio pues hagámoslo a ese precio ¿listo? 62 mil pesos ¿cuánto nos sale a nosotros? 41 mil 300 entonces ¿cuánto es la mitad de 41 300? 20 mil 700 pesos o sea nos ganamos el 50% ¿ven? entonces esa es la ganancia por cada una de las cajas esas 7 cajas nos dejarían de ganancia 144 mil 900 pesos ¿ven? entonces no tenía la plata para hacer mis 30 puntos pero vendí 7 cajas de café obtuve mis 30 puntos y fuera de eso obtuve un ingreso aparte de 145 mil pesos para mi bolsillo ¿es buen negocio o no es buen negocio la venta directa? no los estoy mandando a vender pero recuerden que ventas es igual a ingresos familia y equipo y es una de las primeras formas de ganar que tenemos aquí en DXN ahora muy bien vamos a prestar atención a este comunicado a esta nota que tenemos aquí esta nota nos dice lo siguiente dice las cifras indicadas se basan en la perfecta ejecución del plan y pueden variar en función de la tasa de éxito de la duplicación y los esfuerzos de los distribuidores mensualmente ¿listo? por lo tanto no se debe interpretar como una afirmación o garantía de cualquier manera ¿listo? o sea lo que está aquí yo no te lo sostengo ¿listo? porque de pronto alguien está grabando esto o alguien se lo pasa a la compañera y dicen vea es que el diamante Cristian Fabián Londoño me dijo que yo en cinco meses podía ganarme millón millón seiscientos mil millón setecientos mil pesos él lo dijo en esta capacitación y está la prueba no por eso estamos dejando muy en claro es como por ejemplo lo que dice la caja de café en la parte de atrás que dice este producto no es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada no consumir en estado de embarazo y lactancia eso dice la caja de café en la parte de atrás pero ustedes y yo que ya hemos escuchado al doctor Lin Xiong que ya hemos visto la ganoterapia sabemos que esto es un super alimento que cualquier persona lo puede consumir desde mujeres en estado de embarazo cierto pero esto son unas reglas unas normas que colocan la compañía para poder que el producto sea distribuido dentro del país por el INVIMA listo para no tener problemas con el INVIMA listo entonces se curan en salud la compañía de XM lo mismo estamos haciendo nosotros aquí en este momento con lo que les voy a mostrar pero si ustedes familia y equipo lo creen en la mente ustedes tienen la visión de que en cinco meses ustedes pueden construir lo que yo les voy a mostrar créanme que así lo van a hacer ¿sí? ese es el poder de la visión es ver con la mente lo que los ojos no pueden ver pero gracias a que nosotros tenemos una condición una fe de que la visión de la compañía de que el plan de compensación de que tenemos un excelente producto si funciona eso es darle postura y darle carácter al proyecto de XN que yo les puedo hablar a ustedes con la mayor certeza ¿sí? de que esto funciona ¿ok? entonces nos vamos a la primer lámina vámonos al primer mes habiendo entendido muy bien cuál es el producto que vamos a manejar cuáles son los términos ¿sí? cuál es el producto cuáles son las ganancias de venta directa vamos a empezar a construir la red de XN entonces ¿qué sucede el primer mes? el primer mes ustedes y yo vamos a comprar o vamos a vender estas siete cajas de café el primer mes que hicimos el primer mes que vamos a hacer siete cajas de café si siete cajas de café ustedes la multiplican por 4.6 que es el valor de punto de la caja de café nos da 32.2 pbs ¿correcto? listo ahora valor sobre el cual se calculan las comisiones personales aquí estamos en la segunda de esas siete cajas de café sabemos que el valor comisionable de la caja de café son 17.300 pesos si lo multiplicamos por siete eso nos daría 121.100 pesos listo entonces en el primer mes este somos nosotros el círculo rojo tú y yo este somos nosotros listo hicimos 30 puntos o sea nuestras siete cajas de café estamos al 6% ¿se acuerdan de la tabla que les mostré al principio? cuando hacemos 30 puntos vamos a estar al 6% listo entonces empezamos en el primer mes el valor de punto que obtuvimos los puntos que obtuvimos fueron 32.2 pbs que eso son siete cajas de café por 4.6 listo ahora ¿cuánto tenemos acumulado? pues 32.2 porque apenas estamos empezando la posición del distribuidor o sea la posición de nosotros sería del 6% 30 puntos equivalen a estar al 6% listo entonces ¿cuánto es el bono personal? porque DXN es una compañía que es tan justa y generosa que nos paga de nuestras propias compras ¿se imaginan eso? eso es algo espectacular nos pagan por consumir el producto o nos pagan también por vender el producto eso es algo poderoso listo entonces ¿cómo sacamos el valor comisionable de nuestros 30 puntos? como les decía coger esas siete cajas de café le sacamos le sacamos el valor comisionable que son 17.300 pesos lo multiplicamos por siete nos daría 121.100 pesos lo multiplicamos por el 6% porque es el porcentaje que estamos gracias a los primeros 30 puntos eso nos va a dar 7.000 7.266 pesos imagínense en eso uy Cristian eso es muy poquito hombre ¿te parece muy poquito que por primera vez una empresa te pague por consumir un café o por distribuir o por recomendar un café? ¿cuánto llevas consumiendo el café Pepito Pérez que consumes que tienes comprando en el supermercado? no llevamos en la familia como 20 30 años 40 años consumiendo ese café ok y esa marca te pagó alguna vez por consumir ese café o por darle a tu familia cuando ibas o por recomendarle a alguien ese café ah no no nunca nunca me pagaron ok entonces imagínate aquí por primera vez te están devolviendo 7.266 pesos que te pueden servir no sé para algo cierto pero te pueden servir entonces ah ya 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 viéndolo así ya exactamente listo entonces ya sabemos que en el primer mes que hicimos nos afiliamos con 54.400 y que vendimos o consumimos 30 cajas de café listo 30 puntos perdón que son 7 cajas de café listo y que ¿cuánto nos ganamos el primer mes? 7.266 pesos ahora ¿qué es lo que vamos a hacer en el segundo mes? vamos a empezar a construir lo que son un ingreso residual ¿cómo construimos un ingreso residual en DXN? ¿cómo lo vamos a construir? pues patrocinando a personas ¿listo? afiliando a personas ahí es donde está la habilidad de la prospección ¿cómo hacemos la prospección? que eso lo vamos a ver en otro en otro momento o también ustedes pueden ver leer el libro de CoPro ahí está los 7 pasos para convertirnos en unos profesionales del Network Marketing ¿listo? entonces uno de ellos la habilidad de la prospección prospección caliente que es cuando ustedes y yo sacamos esa lista de todas las personas que conocemos prospección en tibio que es cuando digamos llamé a mi tío pero mi tío me dijo que no pero yo le pedía a él un referido que si sabía de alguna persona que quisiera emprender y él me dio un referido esa es la lista en tibio o la lista en frío que son personas que ustedes y yo no conocemos que están afuera en la calle que tenemos cierta forma de romper el hielo y de abordarlos a cada uno recuerden que estamos brindando una solución a un problema que tienen y la mayoría de personas tienen un problema ya sea en salud o ya sea económico entonces ahí va la habilidad de prospección y de esta manera nosotros podemos trabajar esa lista ¿sí? esa lista caliente o tibia o fría y podemos ir trayendo personas al proyecto ¿ok? eso ya en otra en otra capacitación esta semana vamos a estar dando capacitaciones todo el fin de semana podemos hacerlo entonces ¿qué sucedió en el segundo mes? yo Cristian Fabián Londoño hice otra vez mis 30 puntos pero empecé a hablar con mis amigos con familiares con personas y también les presenté esta maravillosa oportunidad que es de XN esta herramienta para poder ellos construir también un ingreso residual el día de mañana sin necesidad de dejar el trabajo que están haciendo entonces tres personas dijeron que sí ¿listo? pero le hablé como a 30 le hablé como a 20 le hablé como sí a 10 y tres personas me dijeron que sí ok ¿qué tienen que hacer ellos? se afilian también con 54.400 y fuera de eso tienen que hacer cada uno de ellos 30 puntos lo mismo que estoy haciendo yo o sea les voy a enseñar a ellos a hacer lo mismo entonces nos vamos acá ya sabemos que lo que está acá en rojo es lo que siempre debemos hacer ¿cierto? valor de punto personal que son 7 cajas que vamos a consumir 32.2 pbs y que ¿de dónde nos van a pagar? del valor comisionado ¿listo? entonces el mes anterior ¿cuánto teníamos acumulado? 32.2 pbs ¿cierto? estábamos al 6% ¿listo? ahora en este mes actual o sea en el segundo mes ¿qué sucedió? que yo conecté a 3 personas esas 3 personas hicieron también su compra o vendieron sus 7 cajas de café o sea que hicieron 32.2 pbs más mis 32.2 pbs o sea que lo vamos a multiplicar a los 32.2 lo multiplicamos por 4 eso nos da 128.8 pbs 100.8 28 pbs ¿listo? eso nos da la sumatoria de todos por eso acá dice valor de punto grupal y personal se suman los dos el mío y el de mi equipo ¿listo? entonces ¿cuánto tengo acumulado? contando los del primer mes los 32.2 tendría 161 pbs ¿listo? eso ¿qué nos quiere decir? según la tabla que estamos al 9% recuerden 30 puntos estamos al 6% 120 puntos acumulados estamos al 9% o sea que aquí se está cumpliendo posición del distribuidor o sea de tú de la bolita roja o sea de nosotros es del 9% ¿listo? entonces vamos a sacar el bono personal si estamos al 9% sería 121 mil pesos 121 mil 100 pesos que es la misma compra que yo voy a hacer ¿sí? mis 7 cajas de café eso es el valor comisionable lo multiplico por el 9% y son 10 mil 899 pesos eso me pagan por mi propia compra ¿listo? ahora viene lo que es el bono grupal que es la tercera forma de ganar en DXN estamos viendo la venta directa estamos viendo el bono personal y ahora estamos viendo el bono grupal que es el mismo bono diferencial que DXN nos paga cada vez que nosotros hacemos nuestros 30 puntos y nos paga un diferencial de la posición que estemos ¿sí? a nuestros líderes a nuestras personas que hemos patrocinado cada vez que ellos también hagan sus 30 puntos ¿listo? esa es la diferencia entonces ¿cuánto es la diferencia? tenemos 3 líneas y cada uno de ellos como hicieron 30 puntos ellos están al 6% ¿listo? y como yo con la acumulación que tengo más de 120 puntos estoy al 9% ¿qué quiere decir? que tengo un diferencial del 3% de cada una de mis líneas ¿listo? claro hasta ahí si alguien por favor se enreda puede escribir la pregunta con mucho gusto le vamos a a resolver las objeciones ¿listo? entonces yo estoy al 9% ellos están al 6% y me van a pagar el diferencial del 13% de cada una de mis líneas por eso acá en el bono grupal aparece el valor comisionable grupal entonces ¿qué quiere decir? que voy a multiplicar 3 son 3 líneas por 121.100 pesos ¿por qué? porque eso a ellos también les sale lo mismo sus 7 cajas de café el valor comisionable son de 120.100 pesos eso lo voy a multiplicar por el 3% que es la diferencia en que yo estoy y ellos ¿listo? ¿eso cuánto me va a dar? me va a dar 10.899 pesos hombre todavía es muy poquito Cristian ¿qué sucede aquí? tranquilo que este es uno de los bonos más grandes que vamos a encontrar dentro de la compañía de XN cuando estamos construyendo nuestros ingresos residuales en este segundo mes ¿qué pasó? obtuvimos unas ganancias de 21.800 pesos que realmente todavía es muy poquito pero si ustedes y yo tenemos la visión ¿sí? tenemos la fe de lo que es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve que dentro de 5 meses vamos a ser recompensados con un gran ingreso residual gracias a construir porque de XN es una compañía real genuina de la industria del network market que nos tenemos que construir mes tras mes ¿listo? ahora nos vamos para el tercer mes de aquí se empieza como a colocar mejor la cosa ¿listo? en el tercer mes ¿qué sucedió? yo solamente tuve que conseguir a tres personas ¿listo? y me estoy enfocando en ayudar a estas tres personas ¿sí? como les decía dos días a la semana para cada uno para ayudarles a trabajar la lista a cada uno de ellos ¿listo? no me voy a complicar que voy a abrir tres frontales más todavía no porque apenas estoy empezando y me voy a enfocar en ayudar a estos tres hasta que ellos crezcan a cierto porcentaje y de ahí me voy a enfocar en mis otros tres porque ya lo sé hacer primero acá ¿listo? si puedes administrar un buen negocio un solo negocio lo administras bien puedes administrar varios pero si ni siquiera eres capaz de administrar un solo negocio imagínate administrar varios negocios al mismo tiempo lo mismo sucede aquí entonces nos vamos acá valor de punto grupal del mes anterior personal y grupal ¿cuánto teníamos acumulado? 161 puntos ¿listo? en este nuevo mes en este nuevo mes yo hice mis 30 puntos y cada una de las personas que están en la compañía que están ingresando también hicieron sus 30 puntos entonces ¿qué quiere decir? que las 7 cajas de café son 32.2 lo voy a multiplicar por 13 ¿por qué por 13 Cristian? porque si hacemos el factor exponencial el crecimiento exponencial el factor compuesto perdón ¿qué está sucediendo aquí? ¿sí? recordemos que cada que estas 3 personas trajeron a 3 personas y cada uno de ellos van a traer a 3 personas también después ¿no? entonces aquí podemos contar que tenemos 3, 6, 9 12 y conmigo somos 13 personas en el tercer mes vamos 13 personas contándonos a nosotros ¿listo? multiplicamos 13 por 32.2 pbs eso nos da 418.6 pbs que tenemos hasta el momento si lo sumamos con los 161 pbs del primer mes y del segundo mes acumulados tendríamos 579.6 ¿listo? estamos aquí acumulados 579.6 puntos acumulados ¿qué quiere decir eso? que según la tabla si yo tengo más de 400 puntos ¿sí? estoy a un 12% ¿listo? entonces ¿cómo sacamos el bono personal? igual que la otra vez yo hago mis 32.2 que son 121.100 pesos de valor comisionable lo voy a multiplicar por el 12% que estoy gracias a la acumulación de puntos y obtengo un bono de 14.500 pesos de bono personal ahora sí viene lo que es el bono grupal ¿qué sucede? yo estoy al 12% y los 3 directos míos van a estar al 9% gracias también a la acumulación de puntos entonces me van a pagar ese diferencial y ese diferencial familia y equipo lo vamos a sacar de la siguiente manera son 3 personas ¿listo? esas 3 personas si ustedes ven cada uno de ellos hizo 121.100 pesos más mi 121.100 pesos de valor comisionable lo multiplicamos por el 3% entonces 121.000 por ese por 4 nos daría 484.300 pesos y eso quiere decir que estaríamos si lo multiplicamos por el 3% que es la diferencia en que yo estoy al 12 y ellos al 9 obtengo un bono diferencial de 43.596 pesos o sea realmente es muy poquito si eso lo sumo con las 14.500 pesos de mi primer bono eso es un total de ganancias en mi tercer mes de 58.128 pesos recuerden que estamos construyendo un ingreso residual que si lo hacemos bien esto va a ser una cosa o sea estamos construyendo los cimientos listo para que el día de mañana ese edificio ese edificio no se nos vaya a derrumbar ante cualquier tempestad ante cualquier crisis ok ahora nos vamos para el cuarto mes miren ya lo que va sucediendo aquí como va creciendo todo en DXN gracias a hacer las cosas bien hechas resulta que en el cuarto mes me seguí duplicando yo también hago mis 30 puntos mis 3 primeros directos hicieron sus 30 puntos y cada uno de los que ellos están trayendo también hicieron 30 puntos y se afiliaron 3 personas nuevas en cada una de mis líneas listo entonces ¿qué sucede? listo ¿qué sucede? ¿cuánto tenía acumulados del mes anterior? ya tenía 579.6 pbs acumulados estaba al 12% listo ahora valor de punto grupal y personal del mes actual o sea del cuarto mes ¿cuánto hicimos? son 32.2 pbs de cada uno ¿cierto? entonces por 40 ¿por qué por 40? porque ya en este momento hay en mi organización contándome a mí hay 40 tercer día entrando al cuarto día de cuarentena se me ha hecho como una eternidad estas 40 personas sorprendentemente hay mucha gente que ni siquiera empezase la cuarentena por las casales nos da 1.288 puntos solamente en el cuarto mes si lo sumo con los 579 que tenía acumulados gracias a la acumulación de un DXN ¿qué sucede? que vamos a obtener 1.867.6 puntos ¿qué quiere decir? según la tabla que vimos que cuando ustedes y yo hagamos 1.801 puntos estamos al 21% y llegamos al primer rango de la compañía de DXN que es el rango de agente estrella por eso les decía que sí o sí vamos a llegar a agentes estrella en la compañía de DXN ¿listo? ahora ¿qué sucede? antes antes usted y yo podíamos hacer los 30 puntos más 70 puntos de nuestro equipo y sumábamos 100 puntos de esa forma calificábamos como agentes estrella si ya seríamos QSA agente estrella calificado con 100 puntos pero del año pasado para acá se cambió a 100 puntos o personales ya no es con mi equipo no ya son 100 puntos ¿listo? personales entonces como ven aquí este yo ya empiezo a hacer mis 100 puntos a partir de agente estrella en adelante para obtener todos los bonos de mi equipo tengo que hacer 100 puntos de agente estrella hacia adelante ¿listo? que nos quede claro ¿listo? ¿puedo hacer los 30 puntos Cristian? claro que sí puedes seguir haciendo los 30 puntos pero vas a comisionar al 21% ¿listo? y no vas a ganar los otros bonos de tu equipo pero si haces 100 puntos pues vas a ganar más a mayor volumen de puntos pues gana más cuando hacemos 100 puntos la compañía de DXN es usted generosa y nos obsequia un 4% más que quiere decir que nosotros estamos al 25% como ven aquí y estaríamos como agentes estrella calificados ¿listo? ¿cuánto es hacer 100 puntos Cristian? sería mover unas 22 cajas de café ¿listo? pero como ya hemos tenido el hábito de vender cajas de café de compartir con otras personas pues las personas nos están comprando las cajitas de café y tenemos consumidores o sea que no nos va a tocar tan duro sacar esa plata del bolsillo y eso que no más estoy hablando del café se imagina RG, gel, espirulina y los demás productos que tenemos ¿listo? ahora vamos a sacar el bono personal cuando estoy al 25% como ya hice 100 puntos por eso se dice aquí 380.600 pesos ¿por qué? si tú coges y sabes que tienes que hacer 100 puntos entonces vamos a multiplicar 22 cajas de café por 4.6 eso nos da 101.2 pbs o sea ahí estoy haciendo mi calificación ¿listo? ¿cuánto es el valor comisionable del café? 17.300 pesos si lo multiplico por 22 cajas de café eso me da 380.600 pesos de valor comisionable personal y eso yo lo multiplico por el 25% porque estoy calificando y la compañía me pone el 25% ¿listo? por el 25% eso nos da un bono personal de 95.100 pesos como lo ven aquí en la diapositiva ahora imagínense que usted dijera no bueno esas 22 cajas yo las vendí y me dejó el 50% de ganancia por 20.000 pesos serían 440.000 pesos si ustedes hubieran vendido esas cajas de café más los 95.150 quiere decir que tienes 535.000 pesos 535.000 pesos imagínate eso es poderoso el DXN te da muchas formas de ganar depende de usted y depende de nosotros como queramos pues hacer el proyecto ahora nos vamos al bono grupal que es la diferencia en la que yo estoy gracias a mi calificación y la diferencia en el que está cada uno de las personas de mi organización listo entonces del 25 al 12 yo estoy al 25 ellos están al 12 ¿cuánto hay de diferencia? un 13% ese es el bono grupal un 13% listo entonces tengo tres líneas que están al 13% de diferencia de lo que estoy yo listo entonces vamos a multiplicar esas tres líneas como ven acá listo ¿cómo sacamos eso? ¿cómo sacamos 1.574.300? perdón ese 1.574.300 que está acá debajo de las bolitas familia y equipo es el valor sobre el cual se calculan las comisiones grupales o sea es el volumen de toda de toda esta línea de toda esta primer línea listo como todos van igual pues todos tienen están a 1.574.000 pesos esto yo lo voy a multiplicar por tres y de allí yo le saco el 13% ¿qué quiere decir? voy a hacer lo siguiente tres por 1.574.300 pesos me da 4.722.900 pesos por el 13% me da un diferencial de estas tres líneas de 613.977 pesos ¿ok? más los 95.150 pesos de mi bono personal obtendré obtendré en el cuarto mes una ganancia de 799.127 pesos de ingreso residual no de venta directa ni nada de eso de ingreso residual solamente sumando dos bonos ¿ok? vamos claro hasta aquí ahora pasamos al quinto al quinto mes nada más les pedí cinco cinco mesecitos que vamos a trabajar de la mano todos juntos ¿ok? listo quinto mes ¿cómo cómo vamos en el quinto mes? lo mismo es lo mismo usted hace sus 30 puntos ya como eres agente estrella vas a hacer 100 puntos ¿listo? entonces seguimos acá miren lo que sucedió aquí resulta que en el mes anterior teníamos acumulados 1876.6 pbs con eso nos convertimos en agentes estrella resulta que en este nuevo mes en el quinto mes gracias al volumen de puntos de toda la organización que todos están haciendo los 32.2 pbs también ya tenemos 121 personas gracias a qué al factor compuesto o al crecimiento exponencial que tenemos ¿listo? 32.2 por 121 personas que lo están haciendo eso nos daría un volumen de puntos de 3 mil 896.2 pbs más mil 876 que tenía nos da pbs acumulados nos va a aparecer en nuestro e-word en nuestra plataforma nos va a aparecer asteriscos ¿por qué? porque resulta que la compañía tiene un incentivo que se llama el incentivo celular que que dice que cuando yo patrocino a tres personas y que cada uno de ellos acumule dos mil cuatrocientos puntos tradicionales no de IOC estamos hablando de solo tradicionales tres personas yo voy a recibir un bono de setecientos cincuenta mil pesos ok entonces en este momento como ya superé esos puntos me aparecen en asteriscos ¿listo? o sea que yo ya tengo dos mil cuatrocientos y a mi patrocinador le faltaría que sus otras dos líneas hagan dos mil cuatrocientos para que mi patrocinador reciba el bono celular y yo estoy haciendo acá abajo también lo mismo con mi equipo ¿listo? entonces ¿qué sucede? que en este momento pasa algo maravilloso miren en el quinto mes familia y equipo sí o sí vamos a ser estrellas rubí de la compañía de XN gracias al volumen de puntos que se ha movido en cada una de mis organizaciones gracias a que cada uno de mis líneas se ha convertido también en agentes estrella gracias a la acumulación de puntos entonces el primer trabajo en de XN ¿cuál es? acumule puntos y llegue a agente estrella ¿listo? ayude a tres personas directas a sus tres directos a que ellos también hagan lo mismo o sea que por cada directo entonces por tres directos que se convierta en agentes estrella calificados tú estarías al treinta y uno por ciento y eres estrella rubí de la compañía de XN si venimos este trabajo mes duplicándonos de esta manera correcta e íntegra créame que en el quinto mes vamos a ser estrella rubí de la compañía de XN y lo más bonito rango pero también con cheque con equipo mi equipo también está ganando que eso es lo que debemos pensar no solamente mi beneficio propio en mi rango y en ganar dinero yo no mi equipo también está ganando eso es algo poderosísimo si lo hacemos de esta manera ¿listo? entonces bono personal al treinta y uno por ciento porque soy rubí porque tengo tres agentes estrella calificados entonces estoy al treinta y uno por ciento cuál es mi bono personal recuerden que yo aquí ya estoy haciendo cien puntos o sea que son veintidós cajas de café cuánto es el valor comisionable de la caja de café de veintidós cajas de café son trescientos ochenta mil trescientos pesos quiere decir que por el treinta y uno por ciento me estará devolviendo la compañía de mis propias compras en un bono personal ciento diecisiete mil ochocientos noventa y tres pesos ok ahora cuánto es el bono grupal resulta que yo estoy al treinta y uno por ciento como rubí y mis agentes estrella calificados ellos están al veinticinco por ciento veinticinco por ciento veinticinco por ciento veinticinco por ciento cada uno ¿listo? entonces ¿qué sucede? el bono grupal que es la diferencia en la que yo estoy y mi equipo es del seis por ciento treinta y uno veinticinco ¿cuánto es? seis por ciento ok entonces para no hacerlo acá más largo miren acá en la parte de abajo dice valor comisionable grupal es de cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil seis ochocientos cincuenta y dos mil pesos que es el volumen que se ha movido en toda mi en toda en cada una de mis líneas entonces vamos a coger esos cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos por tres ¿por qué? son tres líneas que tengo eso nos da eso nos da un volumen total de todas mis líneas de catorce millones quinientos cincuenta y seis mil pesos uf bastante ahora eso lo voy a multiplicar por el seis por ciento que es la diferencia en que yo estoy y cada una de mis líneas ¿listo? por el seis por ciento nos daría ochocientos setenta y tres mil trescientos sesenta pesos me voy a a ganar ahora ¿qué sucedió aquí? tenemos dos bonos bono personal me pagan de mis propias compras ciento diecisiete mil novecientos pesos bono grupal que es el diferencial en el que estoy yo y mi equipo que es de ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos pesos y el bono de desarrollo aquí aparece otra forma de ganar el de XN esto es algo espectacular por eso les digo a veces nos enfocamos en aprendernos el plan de compensación de XN Colombia nos saturamos de información y no sabemos qué hacer con todo eso no si hacemos el trabajo correcto va a ir apareciendo la forma de cómo hacerlo y en nuestra plataforma virtual va a ir apareciendo todo ¿sí? como ven en este momento y aparece el bono de desarrollo que es algo espectacular ¿sí? el bono de desarrollo que dice bueno Cristian el bono de desarrollo reparte el quince por ciento en forma descendente ¿qué quiere decir? que por los primeros agentes estrella ¿sí? o sea tus frontales que te califiquen te vamos a pagar un cinco por ciento de todo el volumen además de lo que te estamos pagando te vamos a pagar un cinco por ciento más de todo el volumen cada vez que ellos nos califiquen ¿listo? por los agentes estrella de segunda generación de segundo nivel te voy a pagar el cuatro por ciento por los agentes estrella de tercera generación nos van a pagar el tres por ciento por los de cuarta el dos por ciento y por los de quinta el uno por ciento ¿ok? entonces como estamos haciendo las cosas bien y duplicables nuestros efectos ya son agentes estrella están calificando bien puntos aquí en esta diapositiva quiere decir que nos van a pagar el cinco por ciento del volumen de cada uno de mis agentes estrella ¿y cuánto es ese cinco por ciento? vamos a sacarlo acá son tres líneas tres lo vamos a multiplicar por los cuatro por cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos que es el volumen de cada uno lo multiplicamos por tres eso nos va a dar catorce millones y pico y eso lo multiplicamos le sacamos el cinco por ciento y el cinco por ciento son setecientos veintisiete mil ochocientos pesos entonces familia y equipo si ustedes ven lo siguiente si ustedes ven lo siguiente si suman su bono personal ciento diecisiete mil ochocientos noventa y tres vamos a sumarlo también acá para que vean que es verdad ciento diecisiete mil ochocientos noventa y tres más el bono grupal ochocientos setenta y tres mil más setecientos veintisiete mil ochocientos vamos a obtener en nuestro quinto mes una ganancia de ingresos residuales de millón setecientos diecinueve mil pesos sin contar la venta directa entonces esto es algo poderosísimo si quieren tómenle el pantallazo esto es algo que sí o sí funciona solamente si lo creemos en nuestra mente lo vamos a crear si lo hacemos de una manera o sea si colocamos o sea si hacemos un plan de acción y ya lo tienen aquí ya lo tienen plasmado ya saben cómo se puede hacer esta estructura ustedes y yo en cinco meses podemos ser estrella rubí de la compañía calificados tener un ingreso residual de un millón setecientos diecinueve mil pesos es ahí donde debemos aprovechar en estos tiempos de crisis si tenemos un ingreso residual pues no nos vamos a preocupar tanto porque el empleo la empresa o mi negocio tradicional o el negocio en la calle que tengo pues no lo puedo sacar o no puedo abrir estos días pero estoy construyendo un ingreso residual con dxn el día de mañana voy a gozar de que de libertad financiera sí que es un balance entre tiempo y un balance de dinero sí eso es algo espectacular familia y equipo construir ingresos residuales y si alguien de aquí con todo respeto no cree todavía tiene dudas o si alguien en su casa le está diciendo que eso no funciona que eso es una pirámide que eso es mentira que eso es una estafa que tal persona estuvo y que eso es una estafa que eso es mentira hombre mira tú tienes que tener postura y debes creer en las redes de mercadeo y debes creer en este vehículo que es de XNI para eso te recomiendo que te leas el libro el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki de ahí vas a tener toda la información que se necesita para saber que las redes de mercadeo sí o sí funcionan ¿listo? y podemos construir estos ingresos residuales familia y equipo gracias a duplicarnos de la mejor manera de la manera correcta de una manera íntegra haciendo un consumo normal mes tras mes sin necesidad de saturar a las personas miren y lo más bonito tenemos todo el mes para hacer esos 30 puntos ok tenemos todo el mes aquí cogimos de modo ejemplo el café pero recuerden que hay muchísimos más productos que maneja la compañía ok entonces familia y equipo esta es la presentación que les teníamos el día de hoy espero que por favor no se queden con la información sino que por favor la coloquen en acción el conocimiento es poder el poder es la acción ya saben cómo hacer hay personas que dicen hombre yo entré a una compañía de multinivel se llama DXN pero cómo hago cómo hago para construir ingresos residuales aquí ya lo tienes tienes esta forma para que te apalanques y lo puedas hacer y eso que no estamos hablando del bono de inicio rápido que tenemos que es algo también poderoso que eso ya es en otra capacitación que es el ICN solamente estamos hablando de construir un ingreso residual con el plan tradicional de la compañía DXN para que lo entendamos es un gran pastel donde la empresa nos da una tajada de ese pastel cada vez que ustedes y yo y su equipo nuestro equipo hace su consumo mínimo de 30 puntos eso es lo que hacemos aquí construimos esos ingresos residuales donde vamos a poder disfrutar listo familia de equipo no sé si alguien tenga algún aporte ¿sabes? ¿sabes?